Muchos días van a ser grises Pero el cielo estará siempre rosa Y la hierba se pondrá al sol No te preocupas por el agua verde Puebelo Siéntalo Puebelo Siéntalo Por el agua verde Puebelo 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 Muévelo, siéntalo por el agua verde Música Muchos días van a ser grises Pero el cielo estará siempre hermosa Y la hierba se pondrá la sol No te preocupes Por el agua verde Por el agua verde Por el agua verde Siéntalo Muévelo Siéntalo Muévelo Muévelo Muévelo